Sigo caminando, sabiendo dónde ir Tengo en mi sentimiento que ya está por venir Anunciando esta locura, no puedo ni pensar Si ustedes duermo con morrer y ahogar Caminatas a muy largas, no la acción Mentiras a acompañar, por el interior La lucha se poderá, me la faltó hoy Y la vez que me dicen que esto se terminó Ayer el estómago, me empiezo a disparar Psicología mentirosa hace llegar Esta mano del guía me vas a devorar Es toda para rato, no quiero ni pensar La vida pasa muy larga, la acción Mentiras a acompañar, por el interior La lucha se poderá, me la faltó Y la vez que me dicen que esto se terminó Psicología mentirosa hace llegar Lo que menos esperaba, me hizo nadie llegar La suerte nos acompaña, pidió la salvación Desde el camino el muerto y sin explicación Caminatas a muy largas, la acción Mentiras a acompañar, olvidé el interior La lucha se poderá, me la faltó hoy Y la vez que me dicen que esto se terminó Se terminó Se terminó Hay que apurarse o no vamos a llegar La vida disensiva, jamás voy a desigual No puedo esperar, ya mismo quiero volar Quiero navegar, 12 años a trabajar Sin pensar, sin razón, sin buscar una solución Sin pensar, sin demorar, sin departar, a trabajar Al tanto de la vida, a la calle, a mi creación Dejando los problemas, en mis barcelos El tiempo es muy grave, me quiero desafiar Yo no quiero problemas, pero la voy a pelear Sin pensar, sin razón, sin buscar una solución Sin pensar, sin demorar, sin departar, es más allá Sin pensar, sin razón, sin departar, es más allá Sin pensar, sin demorar, sin departar, es más allá Sin pensar, sin demorar, sin departar, es más allá Sin pensar, sin razón, sin buscar una solución Sin pensar, sin demorar, sin departar, es más allá El ser humano, su decadencia, que siempre sienta con cada segundo No hay soluciones, no hay más tiempo Pasando hasta que en este gran infierno Muchos repiten, y del planeta No se hace cargo de lo que ya han hecho Desforestando, color de hielos Pozo no muerto, y océano negro Desolvidados, ya son millones Subando pobres, enfermos y muertos Este es un tema, si a las vías No hay tan ayer, no importa tu vida Ya no hay más tiempo, no habrá milagros La fe es humana, todo habrá milagros Ya no hay más tiempo, no habrá milagros La fe es humana, todo 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 habrá milagros No se apando más tú parcelar Disfrazada de formalidad Con desapariencia conoci a los demás No sabemos de quién es llenar A tu policía, a tu oficina, a tu hipocresía sin razón Llenando tu policía caminás, sin saber dónde parar Ya muchos derrotados, muchos de un tipo raro, los vas a estar hoy en otro lugar A tu policía, a tu oficina, a tu hipocresía sin razón Las horas extra son tu prioridad, poco a poco y todos te cagás Familias oleadas, de gente marginada, son el futuro de tu profesión A tu policía, a tu oficina, a tu hipocresía sin razón A tu policía, a tu oficina, a tu hipocresía sin razón Sin razón Peleable barrio, y no contra la TIC Hay que premiar, o vamos a cobrar No acabas ya que en su botecha, si acabas ya Me gusta que vas a romperlo para bien jugar Mírala, el sol, mira aquí, no es ilusión Mírala, el sol, mira aquí, no es ilusión Te pones un verito, el día que nace Te manda a la escuela, hasta que adolecer Y sale la adolescencia, empiezas a coger Respuente la suelta, deja ir al revés Ya viene el final, se ganará la vez No se da la muerte, ¡para no volver! Mírala, el sol, mira aquí, no es ilusión Mírala, el sol, mira aquí, no es ilusión Me intenta derribar, falsos proyectos Para grabar con vos Quiero dirección, comparte decisión Todo inmediato, nada sin razón Pasas promesas para grabar con vos Cero fe, cero decisión Es un plan para grabar con vos Cero fe, cero decisión Es un plan para grabar con vos Día a día se está fumando esta forma de vivir Pasando, reciclando, sin esperanza por venir Cada vez a mí me preguntan Todas las leyes me voy a atacar Una profeta te gusta, pero no te ganas No te veis porque sigo amigo No te vayas a rendir Levantate ya del suelo Toma vueltas y acompáñe Toma vueltas y acompáñe No te veis por venir Cero es un plan para grabar con vos Juntas y acompáñe El futuro de la Vida Yo me he convertido amigo, no te vayas a repetir Levanta que sale el pueblo, toma vueltas la compadre No me vengan con dinero, mi banco ni hora social Me dicen tomar patrulleros y que al menos malo tengan que votar Con mierda no se entretenemos, mejor que no puedan pensar El hambre es moneda corriente y en base a injusticia mata la moral La vida del sueño te exige, cosas que no necesitas La casa, el auto y el perro, la mujer perfecta para encajar Se creña al que se sotea, la heredad es igualdad Y así es como corre la rueda siguiendo el cuento de nunca acabar El cuento de nunca acabar El cuento de nunca acabar Se acabó Las personas no son herramientas, el objeto no es una meta Ya solo te irás quedando si no te abrís a lo que escuchás Estás en una situación solitaria, la falsedad está por atrapar Próximo paso viene el egoísmo y ya perdiste tu principio moral No sabes que vos te aportes tu conciencia, no te voy a olvidar No creo que podrán, vas bailando al compadre el sistema Ya nadie más te quiere escuchar Es un blanco fácil para este destino Consumiendo el veneno que te ha de tentar Te cerró las trabas cuando necesitaste Abrir las puertas de tu felicidad Quizás te equivoquea porque en tu conciencia lo querés explicar No creo que podrán, vas bailando al compadre el sistema Ya nadie más te quiere escuchar Ya nadie más te quiere escuchar Ya nadie más te va a necesitar No creo que podrán, vas bailando al compadre el sistema Compensamiento, pasaré, comprar y gastar Grandes cadenas, mucho dinero gastado sin necesidad Orgolesencia, mucho dinero gastado sin necesidad No venden, sin mierda, compramos luz más A donde queremos llegar No venden, mierda, compramos más No venden, mierda, compramos más No venden, mierda, queremos más No venden, mierda, compramos más